Hola, buenas tardes. Empezamos este seminario de Mujeres y Empresa y en primer lugar tiene la palabra la decana de la Facultad de Económicas de la Universidad de Alicante, nuestra compañera María Jesús Santa María. Hola, buenas tardes. En primer lugar quería dar las gracias a todas las personas que han colaborado en la organización de esta jornada, Aportaciones de la Mujer a la Gestión y a la Dirección de Empresas. Para mí es de verdad un placer estar aquí esta tarde y compartir con todos vosotros y vosotras esta interesante jornada que va a abordar el papel de la mujer en el mundo empresarial y que se enmarca dentro de los actos que en estos días se están celebrando en torno al Día Internacional de la Mujer. El avance de la mujer en el mundo empresarial es un hecho innegable y bueno yo creo que también es un hecho que nuestro tejido empresarial está realizando pues un avance muy importante y hay una presencia cada vez mayor tanto de empresarias como de mujeres en puestos de gestión y de dirección de empresas. Las mujeres hoy en día están más formadas que nunca y se encuentran preparadas para asumir puestos de responsabilidad y crear proyectos empresariales competitivos y de futuro. Pero además pues también hay estudios que demuestran que aquellas empresas que optan porque en puestos de responsabilidad de dirección pues estos puestos sean ocupados por mujeres los resultados económicos son muy buenos, son muy positivos. En este caso pues estos estudios lo que tienden es a señalar que estos mejores resultados cuando la dirección está ocupada por mujeres está vinculado a la capacidad que tienen las mujeres en cuanto a gestionar las relaciones interpersonales dentro de la propia empresa. Las mujeres tienden a gestionar de un modo más participativo frente a estructuras de tipo más jerárquico y bueno pues también suele señalarse como el liderazgo femenino se diferencia del masculino porque las mujeres ejecutivas son más participativas, tienen en cuenta las opiniones, consultan a sus equipos y bueno pues hacen partícipes de todos a la hora de buscar las soluciones más adecuadas a los problemas. También hay investigaciones que han puesto de manifiesto que la inclusión de mujeres en puestos directivos proporciona diversidad de perspectivas, experiencias vitales y capacidad para resolver problemas y que bueno pues todo esto puede contribuir a que luego los resultados de las empresas pues sean realmente pues mejores y contribuyan a unos resultados positivos en la gestión. Esto en muchos casos está haciendo que haya empresas que a la hora de realizar sus procesos de selección tiendan preferiblemente a buscar y seleccionar mujeres antes que a hombres porque pues precisamente buscan esas habilidades femeninas en cuanto al perfil profesional para ocupar determinados puestos de trabajo. Y bueno yo creo que sin duda esto hay que añadir la excelente preparación académica que tienen hoy en día las mujeres. Podemos dar datos, yo creo que bueno muchos de vosotros seguro que sois universitarios y aquí hay una pues representación muy importante de mujeres. Más de o aproximadamente el 60% de los estudiantes ahora mismo en la universidad nuestra, en la universidad de Alicante son mujeres. Lo mismo ocurre con los alumnos graduados, estamos hablando de que el porcentaje de graduadas pues actualmente es superior a la de los graduados y además no solo eso sino que las mujeres están obteniendo unos resultados académicos muy buenos y que también están pues más matriculadas en estudios de posgrado oficiales. Es decir que el nivel de preparación actualmente académico de las mujeres yo creo que es innegable y es muy muy bueno. En el mercado de trabajo también lo que encontramos es que el porcentaje de mujeres es un porcentaje muy relevante, estamos hablando de que pues un 45% del mercado laboral está ocupado por mujeres y este porcentaje también se mantiene en cuanto al mercado de trabajo vinculado pues a personas con un nivel de estudios universitarios, de estudios superiores. Sin embargo, a todo esto pues también es cierto que hay que añadir que cuando pasamos a ver pues la ocupación de puestos de alta dirección pues las cifras ya no son las mismas. En este caso pues sí que nos encontramos con que la representación de las mujeres sobre todo en puestos de alta dirección pues es menor. Y bueno pues esto sigue siendo actualmente pues uno de los vamos hechos que resulta también innegable por por hablar de un una cuestión concreta pues los consejos de administración de las grandes empresas pues la participación de las mujeres es muy escasa y bueno pues pues esto repito es así. Hace poco también aparecía publicado como si bien es cierto que cada vez las mujeres acceden a más puestos de gestión y de dirección de empresas suelen ocuparlos en áreas específicas de la empresa. Dirección de recursos humanos, dirección de marketing, es decir, dirección de áreas concretas de las empresas pero sin embargo en lo que es la dirección general de la empresa pues suele también mayoritariamente estar ocupada por hombres, es decir, el porcentaje de mujeres también se reduce. Bueno pues lo que quería decir es que es verdad que hemos avanzado mucho pero que a pesar de los avances pues todavía nos queda mucho camino por delante y que bueno que hay que seguir pues avanzando y trabajando en determinados aspectos como es sin duda la conciliación, la conciliación laboral con pues el hecho de que las mujeres pues tienen también que pues asumir responsabilidades familiares. Además de esto pues también hay que progresar en aspectos como la potenciación de la profesionalización, el fomento del asociacionismo profesional, la equiparación salarial entre hombres o mujeres o la reducción del nivel de segregación laboral en cuanto a ocupaciones entre hombres y mujeres. Y bueno pues quiero también en esta breve intervención pues dar las gracias a todas las personas que van a intervenir a lo largo de esta tarde pues sobre todo agradecerle a la ponente que pues a continuación va a intervenir así como a las profesionales que van a formar parte de las dos mesas redondas que hay programadas esta tarde pues bueno agradecerle su colaboración en esta jornada y que desde luego pues van a permitirnos reflexionar sobre temas pues que son muy importantes para nosotros y que nos preocupan y que yo creo que en realidad van a aportar una visión positiva de la situación de la mujer en el mundo empresarial. Yo espero que así sea, que a pesar de que sepamos que tenemos mucho camino todavía por avanzar pues que de la jornada de hoy pues tengamos una visión positiva de lo que es la realidad de muchas mujeres en el mundo empresarial. Dar las gracias a todas las instituciones que han colaborado en esta jornada, a la Cátedra Prosegur, al Círculo de Economía de la Provincia de Alicante, a la Asociación de Empresarias Profesionales y Directivas de Alicante y a la Plataforma Unidos 8 de Marzo que bueno pues han colaborado para que esta jornada pues pueda realizarse esta tarde y que bueno pues van a permitir que bueno como he dicho antes las ponentes que van a participar en las mesas redondas así como la ponente pues puedan pues aportarnos cuestiones sin duda de gran interés para todos nosotros. Y finalizo pues solamente pues concluyendo que yo creo que con reflexiones como las de hoy como la que va a tener lugar esta tarde es como se puede ir contribuyendo a una puesta en valor de la mujer en el mundo empresarial, en la dirección y en la gestión de empresas y que es desde esta perspectiva, desde nuestras fortalezas, desde la que nos debemos de situar y continuar trabajando para que pues el éxito de las mujeres en el mundo empresarial pues cada vez sea una cuestión cada vez más generalizada. Y nada, muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos